MÚSICA Amigos, bienvenidos nuevamente a estos detrás de cámaras De estos videos, de estas parodias que hacemos Recreaciones de películas Ustedes ya saben cómo es que funciona esto Si están aquí es porque ya vieron nuestro live action de El Expreso Polar Si no, pues se los dejo aquí arribita en la pestaña En este video les vamos a enseñar nuestros secretos De cómo es que hacemos estos videos Y otras curiosidades Espero lo disfruten mucho Vamos a verlo Y acción Y pues mañana nos vemos Va a estar muy chido Va a quedar muy chido Perdón, ¿qué decías? ¿Quién? Que me gustó mucho Sí Bonita cámara A ver, déjenme verlo Tres, dos y acción Ahí está Dos, uno Acción Acción Ay, ya se puso Perdón Vámonos No Ay Se cayó Se cayó Podemos hacer un ensayito sin correr O sea, para ver qué movimientos hace Sí Tres Sí 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 Aquí está Sí 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 Ay ¿Qué? ¿Qué? Apolito Gracias Venga, tres Dos Uno Acción ¿Qué? ¿Qué se cayó? ¿Qué se robó el cabello? El Jorvis ¿Qué se llevó el Jorvis? Un tamarindo ¿Qué se hizo? Volándose los tamarindos de la producción Ya lo cachamos Ay, se te cayó el tamarindo ¿Quién sabe qué se hizo? Se que salió de la bolsa ¿En serio? María, tú no es mío Esto no es mío, en serio, lo juro Es un dulce de leche, cabrón O sea, paramos la producción por un dulce de leche Venga Más adentro, Jorvis Más adentro, más adentro Y se pasan de lanza Y tendrás chocolate Llego acá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, mira, mira Esto está ¡Oh! ¿Esto cuando qué? ¡Vámonos! 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 ¡Una acción! ¡Vámonos! 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 Amigos, que es súper... ¡Vámonos! 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 Y aparte, ya sentí que me mordí el labio, así como... ¡Vámonos! ¿Serios de la burger o qué? Sí, sí 1, acción. ¿Por qué te pones el radio? ¿A fuerza se quiere ver sensual? No sabemos quién va a ver esto. Ya sé. ¿A fuerza se quiere ver sensual? Ya no me voy a comprar. Fue bien. Demasiado compromiso. ¿Pero qué hiciste? ¿Brinqué? ¿En qué se te rompió? ¿Brinqué? Fue demasiado. Y no se va a ver eso en cámara. Y para que ni quedara la toma. 1, acción. Un levecito más lento sale en el carrito. Un levecito. 2, 1, acción. No, también ustedes bien lentos. No hay mentes también. Se llevan toda la escena. No, es mucho más rápido. Sí, no hay mentes. Un paseo por el parque ustedes. Le di un traguito antes de... Sí, no hay mentes. Se pasaron de vez. No, no, no. Casi toman una selfie ahí ustedes. Evita que solo venía a dejar aquí a su criatura. Vean dónde anda. Haciendo acrobacia y toda la cosa. Y sin dobles. Aquí los actores no usan dobles. Todos hacen sus escenas de acción. Me siento como Tom Cruise. Quedo Evita. Vete a tu camerino. Ahora alguien bájela por favor. ¡Vamos! ¡Sí, sí, aquí está! ¿Qué? Uno. Acción. Venga, movimiento. Uno. Acción. Dos. ¿Qué pasó? Dos. Uno. Acción. 1 acción Hacemos una pausa Mientras para presentarles aquí A Aaron, mejor conocido como Mr. Increíble Mr. Increíble, ¿y qué más? Príncipe Encantador Y la voz del espejo De este lado tenemos a Jorvis Jorvis No es Diego Verdaguer, es Tere Ahí está, mejor conocida como Diego Verdaguer El buen Polo, la primera vez con nosotros El buen Lalo De este lado, Odette Mejor conocida como Odette Como la Sirenita ¿Sí es cierto? Y Esmeralda, también la primera vez con nosotros Y de este lado, los niños, también Akari, Gael, el buen Luisito Max Orlando, Vanessa Dani, Dianita ¿Qué haces como niña tú, Diana? Bueno, no se ve Emi, pero aquí se ve La soleta de su cara Venga, tres, dos, uno Acción A ver si fue a tu espacio, no manches Es que chocamos aquí Todo bastante mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Cuánto tiempo tardé? Pues voy a hacer Ensayo, 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 por favor Pues a unos días de subir la parodia Estamos grabando unos efectos visuales Aquí con Jorvis, con Karen Hola amor Hola Entonces, donde los meseros están Van a saltar Entonces para eso estamos ocupando los pies La eficiencia de los pies de Jorvis Va a seguir actuando Jorvis con sus pies Y los voy a dejar con esta linda toma Tres, dos, y acción Dos, y acción Corte Y acción Uno, acción Tres, dos, uno Acción Vientos Dos, uno Acción Y así es como terminamos nuestro detrás de cámaras De live action de El Expreso Polar Espero que les haya gustado mucho Ya saben que todos los créditos del equipo Se los dejo al final de este video Junto con todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Para que vayan a visitarlos Aquí abajo Y nosotros nos estamos viendo En un nuevo video más adelante Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.